¡Suscríbete! A lo largo suelta este trozo fijo te empieza Sé que era mejor un poco de aire puro Y le des que te rondaré Que me cortesia y que me explica, va a irme rabiar Baby, do you understand me now? Pero en el sangre, no, no, no Somos la soledad, los vientos y el silencio, está en amor La viola, la viola, la viola La viola, la viola La viola, la viola, la viola La viola, la viola, la viola, la viola Su yo nek, s'ilis, ja mištala Let je nekala Serpichoraro ¡Gracias!